Bienvenidos colegiados a una nueva sesión de lo que es EPIC en vivo, un servicio que da el colegio para ustedes con distintos temas de interés para los colegiados. En este caso vamos a hablar un poco sobre lo que es Office 365. En la mesa hoy está mi persona, el ingeniero Randall Solís Márquez, yo soy tesorero de la Junta Directiva y el compañero que nos acompaña de la empresa ITQS es el señor ingeniero Emanuel Yung de esta empresa. A ver, don Emanuel, cuéntenos un poco sobre quién es ITQS. Bueno, primero que todo muchas gracias a todos los que nos están acompañando por acá. Para comentarles un poco, bueno, quién es ITQS. ITQS es un partner de Microsoft, que centra sus servicios en lo que es la nube, en especial lo que es Office 365 como plataforma colaborativa y Microsoft Azure como el data center de Microsoft con todos sus servicios. Y dentro de los servicios que nosotros tenemos para nuestros colegiados está la parte del Office 365, pero en sí, ¿qué es Office 365? Bueno, Office 365 es la plataforma colaborativa que ha desarrollado Microsoft para optimizar los procesos de las empresas. ¿En qué sentido? En que ya las organizaciones no solamente es correo electrónico, ahora es comunicación, ahora es trabajo en equipo, colaboración. También intranet, por ejemplo, ya no es un tema solo de manejo en los equipos locales, sino es un tema que se extiende más a movilidad, donde yo, por ejemplo, puedo enviar un correo desde mi celular y revisarlo en mi computadora. Para cosas como esas son lo que busca Office 365, dando una herramienta con una gran cantidad de servicios, la plataforma tiene aproximadamente 25 servicios que lo que buscan es optimizar cómo las empresas manejan sus procesos de forma colaborativa. Ok, perfecto. De esos servicios que da la parte de Office 365, ¿cómo mejora los procesos en nuestros negocios? Es muy interesante la pregunta porque básicamente Office 365 le permite a las organizaciones integrarse, no solo con tecnología Microsoft, sino con las tecnologías actuales. Hay herramientas como, por ejemplo, Teams, que nos permite trabajar con equipos, por ejemplo, organizaciones que ya sea que tengan, por ejemplo, Gmail, donde yo, por ejemplo, tengo una plataforma donde puedo generar videollamadas, puedo subir documentos, puedo publicar dashboards de Power BI, puedo hacer encuestas. Hay gran cantidad de servicios, por ejemplo, por ejemplo, lo que es la plataforma de SharePoint, que es una de las plataformas de colaboración más robustas que existen. Es una plataforma que se puede customizar, ayuda a las empresas a optimizar procesos de negocio, por ejemplo, flujos de trabajo. Hay organizaciones que, por ejemplo, utilizan mucho papel. Entonces, ¿qué viene a hacer SharePoint? Bueno, viene a ser una herramienta que permite a las empresas decir, bueno, demos el papel y empecemos a trabajar con tecnología, que es lo que al final se busca. Procesos, por ejemplo, muy básicos, desde una solicitud de vacaciones hasta un proceso de aprobación de una orden de compra, por ejemplo. Ok. Entrando a la parte de servicios de comunicación y colaboración, mencionaste, por ejemplo, un office, la parte del SharePoint, Teams, Skype for Business. Y, pero en sí, ¿cuáles servicios de comunicación y colaboración existen en Office 365? ¿Cuáles puedes mencionar y podemos profundizar un poco en ellos? Sí, correcto. A nivel de Office 365, las principales plataformas de comunicación son Teams, que es una de las plataformas más nuevas, Skype for Business. y lo que es el SharePoint también. Entonces, a nivel de Teams, que es una de las plataformas, digamos, a las que se le está dando mayor enfoque, lo que permite Teams es integrar equipos donde se pueda colaborar, ya sea que, por ejemplo, podamos editar un mismo documento de Word, todos al mismo tiempo, incluso, por ejemplo, hacer una llamada ahí mismo y decir, bueno, voy a modificar este archivo, vamos a hacer estas tareas. Y toda esa información queda disponible para todos los miembros del equipo. Entonces, es una de las herramientas más importantes. Skype for Business, que es una herramienta que te permite hacer videoconferencias hasta en alta definición, con hasta 250 usuarios. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué beneficios le podría dar esto a los colegiados del CEPIC? Bueno, el día, no sé, el día de mañana quieren hacer una nueva, una capacitación, pero tenemos gente que tal vez no está aquí en San José y están en Guanacaste, están en Limón. Bueno, podemos usar la herramienta Skype for Business, que ya tiene el colegio, y conectar a todos los colegiados y desde ahí dar la capacitación. Se puede presentar la pantalla, se puede brindar control, se pueden hacer muchas cosas, compartir documentos también. Ok, perfecto. A nivel del Office 365, ¿existe algún tipo de aplicativo que genere reportería? Citando, por ejemplo, lo que es Power BI. Sí, la plataforma de Microsoft como tal, depende del plan. También Microsoft ofrece sus servicios a través de planes. Entonces, por ejemplo, hay planes que traen lo que es Power BI o se puede adquirir por suscripción, que es la forma en la que se entregan los servicios por suscripciones, ya sea anuales o mensuales. Power BI es una de las herramientas más famosas, digamos, que hay ahora para lo que es la presentación de inteligencia de negocios, ya que Power BI no es como tal un gestor de inteligencia de negocios, sino es una herramienta en la que se presenta todo el análisis que se maneja a nivel de inteligencia de negocios. Pero sí, la plataforma de Microsoft ofrece una de las herramientas que creo en este momento son de las más solicitadas para el tema de inteligencia de negocios, que es Power BI. Ok, perfecto. Dentro de todos esos aplicativos que tiene la parte de Office 365, específicamente, ¿cuál es el aplicativo para realizar encuestas en Office 365? Vemos otras plataformas a nivel de otras marcas que tienen este tipo de herramientas. A nivel de Office 365, ¿cómo podemos hacer una encuesta? ¿Cómo nos pueden ayudar para poder hacer encuestas? Claro. Bueno, Microsoft tiene una herramienta que se llama Microsoft Forms. Básicamente en Forms te permite crear encuestas, ya sea para manejo interno de la institución, donde puedes poner, por ejemplo, bueno, ¿cómo se siente en el trabajo? Entonces, ahora está muy de la mano saber, bueno, ¿cómo se sienten los empleados en la organización? O, por ejemplo, tomándolo al colegio, bueno, ¿qué nivel de satisfacción tienen con los servicios que entrega el colegio? Se puede hacer para eso y solo, por ejemplo, lo responderían las personas del colegio. Se pueden hacer encuestas abiertas donde pueda responder cualquier persona. Y adicional a eso, la herramienta también ofrece algo que son como tipo de cuises, donde, por ejemplo, si una empresa dice, bueno, me gustaría manejar un proceso de reclutamiento, podrían utilizar esa misma herramienta para generar los exámenes, cuises y de esa forma obtener los resultados. Eso es muy interesante porque no es solo para obtener información, sino que ya también trae, digamos, que un tipo de inteligencia de negocio, donde te da gráficas, cuántas personas dijeron que sí, la calificación, por ejemplo, de estrellas que le dieron a los comentarios que den las personas, etc. Ok, perfecto. Y dentro del Office 365, que es un servicio que nosotros le damos al colegiado, como los beneficios que tiene el colegio, y puede contarnos un poco sobre lo que es Microsoft Flow. Hablar un poco sobre esto, porque para nosotros este tipo de charlas, y sobre todo este conversatorio que tenemos el día de hoy, es explicarle todas esas herramientas al colegiado por el cual puede acceder por medio de este servicio. Entonces, coméntenos un poco sobre Microsoft Flow. Bueno, el servicio de Microsoft Flow como tal, es un servicio de integración. Entonces, cuando se menciona un servicio de integración, básicamente lo que nos permite es, bueno, tenemos Office 365, pero también manejamos otro tipo de tecnologías, ya sea, por ejemplo, Gmail, ya sea un Salesforce. Entonces, el servicio de Microsoft Flow nos permite conectar todas esas herramientas que ya tenemos, hacer integraciones y, por ejemplo, decir, bueno, yo manejo, no sé, un CRM, y en el momento en que ingreso a una oportunidad, ejecuta un flow o un flujo, que, por ejemplo, me envía tareas a un planner, que es parte también de los servicios que tiene el colegio. Planner, básicamente también es una herramienta, digamos que es un tipo de project básico, que se maneja a nivel de Office 365, donde usted, por ejemplo, puede gestionar tareas, y puede asignarlas a personas, llevar un tiempo de fecha límite, fecha de inicio, actualizaciones, comentarios, etc. Entonces, el servicio de Flow lo que me permite es integrar ya tanto las herramientas de Office 365 como las herramientas de terceros. Ok, perfecto. Vean, es súper importante para nosotros la parte de escuchar al público, que en este momento nos está hablando, nos está escuchando desde sus celulares o cualquier medio. Y Susana González nos hace la siguiente consulta, que es importante ponérselo a aclarar. Ella habla sobre que si el Office 365 solo se utiliza dentro de la cuenta de correo o una licencia par. Eso nos comenta Susana González desde lo que es el Facebook. Entonces, ¿cómo podemos comentarle a la compañera, a la colega, de si este Office 365 solo se utiliza dentro de la cuenta del correo o se puede utilizar la licencia par? Sí. Bueno, básicamente, para contarles un poco cómo funciona el Office 365, básicamente es un modelo por suscripción, donde, por ejemplo, vamos a ver, aterrizemos un poco a lo que ya tiene el colegio, donde tienen una suscripción que tiene varios aplicativos. Una de ellas es el Office Online, donde tienen Word, tienen Excel, tienen PowerPoint, tienen OneNote y todas esas aplicaciones las pueden consumir a través de la web. No es descargable, sino es a través de la web. El correo es solo una parte de los servicios. Aparte de eso, bueno, está el Teams, que son aplicaciones incluso que se pueden descargar a la máquina o al celular y se tienen sincronizadas. Entonces, es parte de lo que se tiene. Si, por ejemplo, una organización puede tener varios planes. Hay planes que, por ejemplo, te permiten descargar el Office a la máquina. Hay planes que traen, por ejemplo, más capacidades en correo, ilimitadas, etc. En OneDrive, muy importante también, el colegio tiene OneDrive, que es, digamos, una herramienta bastante interesante. Tienen un tera por cada usuario. Entonces, pueden sacarle todo el provecho a estas herramientas que brinda la plataforma. Ok. Para nosotros como informáticos, es súper importante la parte de la seguridad. Y en nuestro día a día, en todo lo que hacemos, nosotros tratamos de que las aplicaciones que usamos sean lo más seguras posibles. Entonces, esto es una duda que a nosotros nos pica ahí. Si es seguro o qué tan seguro es la parte de Office 365. ¿Cómo le explicaríamos a nuestros colegiados si es seguro o no es seguro, dependiendo de lo que usted nos comente? ¿Qué tan seguro es Office 365, la parte de la seguridad? Bueno, es muy importante el tema de la seguridad. Microsoft ha invertido muchísimo dinero en lo que son los temas de seguridad. Bueno, para ello la plataforma como tal ya maneja su propia seguridad. Es un... Vamos a ver, Office 365 es un software como servicio donde Microsoft se encarga de todos los temas de seguridad, de alta disponibilidad, por ejemplo. La parte de seguridad como tal ya cuenta con, por ejemplo, sus filtros, donde ya vienen unos predefinidos. Y a nivel de administración se pueden crear nuevos filtros. Si, por ejemplo, ustedes tienen una organización y dicen, bueno, nosotros no queremos recibir correo de un país del Medio Oriente, podemos crear, por ejemplo, un filtro donde todo lo que venga de ese lugar se bloquea, por ejemplo. Temas, por ejemplo, donde decimos, bueno, no queremos que se lleguen correos con formato .rar, por ejemplo, .zip o .exe. Toda esa parte se puede configurar, donde se generan bloqueos, donde se generan alertas. Hay todo un tema también de auditoría que es bastante importante. Ahora, entonces, en Office 365 tenemos administradores. Se manejan varios tipos de administradores. Puede ser un administrador global, un administrador de billing y administradores con ciertos permisos. A nivel de auditoría, todo lo que haga un administrador o un usuario se queda registrado. Y, por ejemplo, hay algo muy importante. Si, por ejemplo, un usuario de una organización, etc., dice, bueno, me voy, voy a eliminar mi correo, todo lo que yo tengo, lo puede hacer. Y la plataforma te permite recuperar esa información en caso de que algo así suceda. Entonces, es la parte de seguridad, es algo que es de lo más robusto, a lo que Microsoft también ha dado mucho enfoque. ¿Por qué? Porque muchos de los, por ejemplo, virus y problemas, y por lo general llegan por correo, ¿verdad? Es algo que afecta bastante. Ok, súper bien. Tenemos otra consulta de uno de los, del ingeniero Randy Valverde, que nos realiza por medio de la web del Facebook. Y es súper importante para todos los colegiados. Esos espacios son para ustedes. Entonces, es importante que cuando vengan los expositores nos hagan las consultas. La consulta en este momento es, partiendo de que, de lo que nos ofrece el correo, como usuarios, podríamos ampliar de forma individual, el plan de forma individual. Este plan, bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre el plan que tiene el colegio, como proveedor de nuestros servicios, pero ese plan, que ahorita lo tocamos el tema, se podría ampliar, pero ya de forma individual. Bueno, vamos a ver, el colegio ahorita tiene un plan que le permite, a nivel de correo, tener hasta 50 gigas de correo, un tera de almacenamiento en OneDrive. Entonces, es un plan que es bastante robusto. En el caso de que, por ejemplo, se quiera ampliar el plan actual, hay que hacer una gestión. Básicamente, ya sería a nivel de la administración del colegio, ¿verdad? Donde se hace un upgrade al plan y se podría dar incluso almacenamiento ilimitado a nivel de correo y a nivel de OneDrive. Ahora vamos a hablar un poco sobre el servicio que el colegio le brinda a los colegiados, que es el Office 365, nuestro servicio. Vamos a un poco ampliarles todo esto para que el colegiado pueda ver todos estos beneficios que tiene por medio del colegio. Como proveedor de nuestros servicios, que son ustedes, ¿nos podrían explicar cuál es el tipo de licencia que tienen acceso a los colegiados y cómo lo pueden usar ellos? Claro, la licencia que actualmente tiene el colegiado es la licencia A1. Esta licencia A1 trae, ya les digo, aquí nada más algunos de los servicios. Que, bueno, la parte de Office Online, ¿verdad? Viene con la parte de Teams, viene con una herramienta que se llama Sway, que básicamente les permite, por ejemplo, generar un tipo de reportes o informes web bastante interesantes, donde pueden publicar, por ejemplo, dashboards, pueden agregar los resultados de una encuesta, por ejemplo, de forms. Vamos a ver aquí un poco más. Tienen, bueno, la parte del correo, ¿verdad? Que es bastante importante. El calendario. La parte de la movilidad, ¿verdad? No es simplemente de que pueden solo en un equipo, sino que pueden hasta en cinco dispositivos. A nivel móvil, utilizar, instalar las aplicaciones de Office. Pueden bajar el Office, por ejemplo, para Android, para iOS, perdón. Y utilizar con su cuenta esas aplicaciones y trabajar sus documentos de forma móvil. Ok, perfecto. Vamos para ir finalizando. Bueno, usted como informático, ¿cuáles serían las cinco aplicaciones que usted utilizaría como colegiado? ¿Cuáles son las cinco principales que usted le recomienda al colegiado que sean súper útiles? Viéndolo de manera a nivel de empresa. Bueno, muy importante. A nivel, se utiliza más que todo, bueno, siempre el correo, que creo que es una de las principales. Luego está el tema de Teams, que me parece que es una herramienta que ayuda muchísimo. En el sentido de que podemos colaborar, ya sea que, no sé, un grupo de colegiados tenga una idea de un proyecto. Bueno, podemos trabajarlo utilizando la plataforma de Teams. Ah, bueno, hay una herramienta muy importante que tal vez olvide mencionar, que se llama Jammer. Jammer, que básicamente es un tipo de red social que le permite a los colegiados, este, por ejemplo, si, bueno, usamos Facebook también, pero, bueno, a nivel interno de los colegiados, por ejemplo, si hay un formulario nuevo, si hay noticias nuevas a nivel de colegiados, podrían usar lo que es Jammer para colaborar en ese sentido. La parte de Skype for Business también, que creo que es una de las herramientas más útiles, donde ya no necesitamos desplazarnos hacia otro lugar. Podemos simplemente con un par de clics ya tener una llamada, hacer una sesión, presentar pantallas, las cámaras, etc. Creo que son de las herramientas que más se utilizan. La parte de Power BI, dependiendo también del negocio, es muy, muy importante. Y la parte de SharePoint como tal, un SharePoint bien desarrollado, le da muchísimas ventajas y beneficios a una organización, en el sentido de la automatización de todos los procedimientos o procesos que puede tener una empresa, donde, por ejemplo, un proceso que tal vez te dure días, puedes pasarlo a horas. Ok, perfecto. Entrando un poco en lo que es el Skype for Business, a nivel, ¿qué beneficio nos trae a nosotros generar capacitaciones para nuestros colegiados? O sea, mencionabas un poco de que los colegiados que no estuvieran acá dentro del GAM, que eso es algo que nosotros queremos, empezar más la proyección a nivel de todo lo que es el país. ¿Cómo nos ayudaría este Skype for Business o qué trae dentro de él Skype for Business para la parte de educación? El Skype for Business para la parte de educación, como les decía, básicamente, de ahí pueden generar videoconferencias, ya sea, por ejemplo, una como esta, podría incluso transmitirse por Skype for Business. También se puede compartir documentos, por ejemplo, donde una persona puede estar haciendo una presentación de PowerPoint, otras personas pueden estarla modificando. Bueno, todo el tema del chat, puedes, por ejemplo, poner presentadores y oyentes, donde una puede ser que, por ejemplo, usted y yo seamos presentadores y las demás personas sean oyentes. Entonces, puedes manejar el público, en ese sentido es que, por ejemplo, puedes poner en mudo a todas las personas que entran para que no haya interrupciones de audio, cosas como esas. Se pueden compartir links, se pueden presentar ciertos programas, a veces no solo la pantalla. Se puede dar control, por ejemplo, hay muchas organizaciones o, por ejemplo, si hay algún tema en el colegio y, bueno, dicen, necesitamos un apoyo por parte del equipo, entonces, a través de una sesión de Skype for Business se puede presentar la pantalla, se puede dar control y se pueden solucionar, digamos, algunas incidencias o problemas también. Eso es básicamente lo que busca la herramienta. Ok, perfecto. Entonces, una herramienta de bastante utilidad a nivel también del colegio. Básicamente, el espacio y todo esto que se está brindando es para que los colegiados conozcan un poco de este beneficio, conozcan un poco más sobre la importancia de conocer un poco sobre el Office 365, que es uno de los beneficios. Es importante para los colegiados que pueden seguir solicitando sus cuentas de Office 365 a través del correo y soporte arroba cepic.or.seguir. Todo este esfuerzo que ha hecho el colegio es para los colegiados, pero ellos son ustedes los que tienen que empezar a solicitar. Si ya lo tienen, pues, usarlo cada vez más y, pues, meterse en todo lo que es este mundo de Office 365 y utilizar cada una de las informaciones que el compañero nos acaba de decir. A nivel de la nube, toda la parte de la nube, me comentabas que tenía un tera, lo que es el OneDrive, ¿se puede ampliar o no se puede ampliar? Sí se puede ampliar, como te decía ahora, Microsoft, sus servicios los da ya sea en paquete o los da de forma individual. Hay planes de todo tipo, por ejemplo, hay planes de OneDrive, ya sea un plan 1, donde te da, por ejemplo, un tera y, por ejemplo, el plan 2, que es un plan ilimitado. Entonces, hay muchas maneras de adquirir el servicio. Ya no sea solo, no abarcándolo tanto solo al tema de colegiados, sino ya a un nivel empresarial. La plataforma ofrece varios tipos de planes, por ejemplo, los planes business, que son planes para empresas de 0 a 300 personas, donde le entregan, es bastante interesante porque pueden ser, hay tres tipos. Ya sea solo de servicios, donde te da todos los servicios online. Un plan, por ejemplo, el business premium, donde te da los servicios instalados y el Office 365, como tal, todo. Y luego vienen ya los planes que son Enterprise, que vienen con más capacidad, por ejemplo, correo ilimitado, videollamadas ilimitadas, Office Pro Plus, como tal, ya instalado en la máquina, Power BI, almacenamiento ilimitado en OneDrive, etc. Veo que un compañero, Giovanni Barrera, comenta sobre un caso de que en una institución pública se dijo que el Office 365 era totalmente hackeable. Para él dice que se le explicó que se tienen los más estándares altos de seguridad, pero es algo que Microsoft debería de poder profundizar más en el tema, de darle confianza al usuario, o es un mito urbano de la parte de que el Office 365 es hackeable. Hay todo un tema, no se puede decir que algo es 100% infalible, porque hasta el cloud es vulnerable, entonces tiene que ver mucho con la parte administrativa de esto, que se manejen las reglas adecuadas a nivel de bloqueos de correo, a nivel, por ejemplo, de permisos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se puede manejar hasta qué dispositivos podemos acceder a Office 365, a nivel ya de permisos, etc. Se puede también habilitar, por ejemplo, lo que es el tema del doble factor de autenticación, donde ya no importa si se sabe mi contraseña, si no, por ejemplo, utilizan la aplicación que utilizo para activar mi cuenta como segundo paso, no se va a poder acceder. Hay todo un tema de seguridad, que yo creo que Microsoft ha dado mucho énfasis en eso, creo que es uno de los puntos más importantes ahora en todo lo que es la tecnología. Ya toda la tecnología está lista, pero ahora hay que, creo yo, aprender a utilizarla y darle la seguridad que se necesita para un uso correcto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, viendo un poco más sobre lo que es Office 365, ya vimos la parte de reportería, vimos SharePoint, vimos Teams, vimos la parte de Microsoft Flow. ¿Qué otros beneficios trae Office 365 que puedo mencionar? Como les decía, bueno, la parte de integración, creo que es uno de los pilares más fuertes que ha invertido Microsoft, el uso de la tecnología no solo ya en ambientes de Microsoft, sino donde ya yo puedo colaborar, ya sea que usted tenga, no sé, un Simbra, que usted tenga un Gmail, por ejemplo. El tener la posibilidad de integrar, incluso hasta cosas de SAP, que ya nos permiten a través de herramientas como Flow, que lo que hacen son integraciones, nos da toda la posibilidad y nos abre como un abanico a poder utilizar la herramienta y sacarle el máximo provecho, que es básicamente lo que nosotros buscamos como partner, que las organizaciones, el colegio, pueda sacar de todo el provecho a lo que es Office 365. ¿Por qué? Por ejemplo, que, bueno, algo que es súper útil, ya no tener que manejar un documento que se llame versión 1.1, que como se manejaba antes, que la versión última la tenía una persona en una llave, etc. Bueno, tenemos OneDrive, tenemos SharePoint, donde ya manejamos nuestros proyectos y si alguien, por ejemplo, eliminó el archivo, hizo algo incorrecto, bueno, podemos devolvernos a una versión anterior sin la necesidad de ir a buscar en una papelera de reciclaje, etc. Y utilizar todas esas herramientas para nuestro beneficio, creo que es lo más importante. Por ejemplo, las sesiones que les decía, bueno, es mejor reunirse ahora con tantas presas y tanto problema, listo. Bueno, tengamos una sesión de Skype for Business o un Teams, trabajemos todos el documento a la vez y es parte de lo que busca la herramienta. La optimización de los flujos de trabajo, que creo que es bastante importante. El poder tener tareas que a veces son muy sencillas, pero son tediosas, ya tenerlas automatizadas y poder abarcar nuestro tiempo en cosas que sean un poco más productivas. Bueno, entonces cerramos la parte de lo que es este conversatorio. Este conversatorio fue creado para que los colegiados conozcan un poco más sobre esta herramienta, volver a instar a todos los colegiados a solicitar sus cuentas Office 365 a través del correo soporte arroba cepic.r.cr. Muchísimas gracias al ingeniero, al colega Emanuel Yu por venir a aclarar un poco nuestras dudas, a venir a comentar un poco sobre lo que es este servicio y pues básicamente terminamos por el video.